Gracias mi querido Osman, Gabriela Flores y efectivamente vamos a tener invitados de lujo esta mañana en el segmento de deportes en De Sol a Sol. Me acompaña Yasser Mata, gerente del equipo Junior de Managua y también Carlos Guevara, defensor de este mismo equipo y Edgar Vilches, que es el arquero. Ellos son parte del equipo Sub-19 que está de líder en el actual torneo Clausura 2021 organizado por Liga Primera. Cuatro partidos, 12 puntos, es decir, cuatro partidos y cuatro victorias y hoy vienen a compartir este buen momento esta mañana. Yasser, también por supuesto a Carlos y Edgar, bienvenidos acá a De Sol a Sol. Yasser, quería arrancar esta entrevista con vos, buen paso del equipo, eso habla de una buena planificación y también por supuesto de la calidad que estos muchachos han venido dejando dentro de las canchas en el actual torneo. Buenos días, Justin, y muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Sí, es verdad, es bastante sorprendente lo que están haciendo los juveniles hoy en día, luego de tener una apertura bastante negativa, con resultados negativos contra equipos como Jalapa, Ferretti, que tienen una categoría o muchachos juveniles que han venido trabajando desde años atrás y se conocen más. Entonces, lo que están haciendo hoy es sorprendente porque se cambió prácticamente ahorita en clausura el 50% del equipo y cómo se están llevando, cómo están las tácticas de juego con los entrenadores, están funcionando prácticamente a la perfección y ahí están, creo que esos son los juegos de ellos. En Jalapa, sorprendentemente, cosas que en Jalapa, tanto como en la mayor y en la juvenil, cuesta ganar en el nido del cóndor allá, ellos lograron darle la vuelta al marcador 2-1 y este miércoles le ganaron a Ferretti en el último minuto, como el 89, le lograron sacar ventaja a 1-0. Es bastante sorprendente lo que están haciendo y pues no tienen que seguir creyéndosela, pero aún están ahí paso a paso a ver si se logra llegar y meterse a semifinales de categoría juvenil U19. Tengo por acá a Carlos Guevara. Carlos, observamos en pantalla ese juego contra la Sub-19 del Ferretti. Como bien lo decía, Yacer es un equipo que viene trabajando desde hace tiempo con sus canteranos y para ustedes es muy importante ir obteniendo las victorias porque esto les permite consolidar el juego, pero también la confianza, Carlos, que es muy importante a la hora de encarar los partidos. Muy buenos días, Justin. Y pues sí, Ferretti es un equipo fuerte en ambas categorías y pues gracias a Dios sacamos el resultado en el último minuto. Pues el torneo pasado igual le sacamos las dos victorias y de vuelta y ahorita venimos haciendo lo mismo y pues cada día vamos trabajando más fuerte para sacar los resultados. ¿Cuáles han sido esos cambios que comentaba Yacer hace un momento, hablando en el aspecto técnico y también en el aspecto táctico que les ha permitido a ustedes cosechar estas victorias y estar de 4-4, 4 partidos y 4 victorias? Este, pues los cambios han sido, cambió director técnico, cambiamos la media, el mediocampo, delantero y unos cuantos defensas. Tengo por acá también a Edgar Vilche, es el encargado de no permitir los goles, por supuesto, del equipo rival. Edgar, mucha seguridad en el arco y también pues ordenar a la defensa, parte del trabajo que hace dentro de los tres palos y dentro del partido para el Club Deportivo Junior Sub-19. Buenos días, Justin. Pues gracias a Dios hemos venido haciendo un buen inicio de torneo. Ahí se ve el trabajo de los profesores, a nuestro profesor Dani Tellez, que nos ha trabajado muy bien desde inicio de pretemporada y ahí están los resultados, 4-4. ¿Cuál es el trabajo que haces como portero? Comentanos también el aspecto físico, no es muy importante estar 100% porque te exigen bastante en cuanto al juego aéreo, en cuanto a los remates de media distancia. Ahí es la reacción, el profesor siempre se enfoca en eso, en que trabajemos los centros, la salida y gracias a Dios solo hemos tenido 4 goles en contra en los 4 juegos. Es decir, es un promedio bastante bueno, bastante aceptable en cuanto a los defensores. Yacer, mañana les toca jugar contra Chinandega en la jornada 5. Ya está preparado todo para este partido y buscar obviamente la victoria para ustedes como Club Capitalino. Sí, sí, tanto como la mayor como la juvenil. La juvenil necesita seguir esa racha ahí para que ir de 5-5 y también, como dicen ellos, tiene una espinita ahí contra Chinandega que en la apertura no pudieron ganarle tanto de vida como de vuelta. A ver si mañana cambian las cosas, primeramente Dios. Y en la mayor, pues cabe destacar que es nuestra prioridad actualmente porque necesitamos mantener la categoría y a ver si se saca el resultado mañana. Si logramos tener los 3 puntos para poder acomodarnos en la posición 7-6 y sacarle una pequeña ventaja a Ocotal y a Somoto que son los 3 equipos con nosotros que estamos peleando ahí el puesto de descenso y descenso. Yacer, quería antes de finalizar la entrevista mencionar que como gerente desde tu posición es muy importante también darle mucha prioridad a lo que es la juvenil especial porque acá también es el futuro del fútbol nicaragüense, es el semillero y estos jugadores pasarán posteriormente el primer equipo no solo en el junior sino también en el resto de conjuntos de la liga primera. Si bien te comentaba, creo en la entrevista pasada que es nuestra prioridad en la parte del proyecto que tenemos pensado si nosotros logramos mantener la categoría, tener U17, U15 y ser un semillero del fútbol nicaragüense. Acá en el junior juvenil especial puedes encontrar jugadores futuros de selecciones. Entonces nuestro proyecto está prácticamente enfocado en lo juvenil, sacar, exportar jugadores al extranjero, pero todo eso es un trabajo bastante largo y que lo tenemos pensado a futuro, muy serio, pero por el momento tenemos que mantener la categoría porque si no mantenemos la categoría todas esas cosas que tenemos pensadas se pueden venir abajo. Bueno, muchas gracias a Yacer Mata, también a Carlos Guevara y a Edgar Vilches por haber compartido esta entrevista la mañana de hoy en De Sol a Sol. Mañana el partido contra Chinandega, la juvenil es a qué hora, Yacer? Dos PM juvenil y cinco PM mayor. Bueno, dos PM el partido de la juvenil y las cinco PM el juego del Cárdumen Mayor, el Club Deportivo Junior Managua. Los partidos se realizarán en el Estadio Nacional de Fútbol correspondiente a la jornada cinco. Gracias nuevamente y vamos a estar pendientes del accionar del junior en el fútbol nicaragüense. Vamos a la pausa comercial y luego regresamos con más a De Sol a Sol. ¡Gracias!